Soy del mero Nuevo León, municipio de Galeana Donde siempre me levanto, alegre cada mañana Para montar a caballo, con mi ropa de vaquero Me siento muy orgulloso, cuando me pongo el sombrero Soy el bronco galeanense, porque es mi tierra querida En ese lugar hermoso, paso parte de mi vida También trabajé en el campo, con la yunta y el arado En el rancho de Padrillo, es mi terruño adorado Me fascina mucho el baile, con la música norteña Y a veces le amanecemos, en una lumbre con leña Mis padres siempre soñaban, en darme una profesión Y en base a todo mi esfuerzo, logré la superación He cumplido como alcalde, también como diputado Ahora ustedes me eligieron, gobernador del estado De ustedes ya me despido, con la palma de mi mano Vamos a jalar parejo, por el bien de nuestro estado He nacido en cuno humilde, pero de gran corazón Hoy se lo dice su amigo, Jaime Rodríguez Calderón ¡Gracias!